Desde el inicio de la pandemia, el Servicio de Microbiología del Hospital ha realizado 48.778 pruebas de COVID-19. Desgranando las pruebas, se observan 14.936 PCRs, 10.079 test de antígenos, 10.571 pruebas de anticuerpos rápidos en suero, 6.596 anticuerpos automatizados IgG cuantitativos y otros 6.596 anticuerpos automatizados IgM cualitativos. Para realizar este trabajo, el Laboratorio de Microbiología se ha dividido en dos, habilitándose un espacio de trabajo independiente por el COVID-19 y se han comprado equipos de detección contra el coronavirus, como equipos PCR y de serología automatizada, que permite realizar y conocer el resultado en nuestra ciudad en cuestión de horas. Gracias por ver el video.